Tanto es que te escribo, por no decirte a tiempo Que a Chile estoy sufriendo, que no quiero perderte Pero es tan caliente y me quema por dentro Créeme que no solo a ti te duele Créeme que estoy muriendo por verte Siempre quise aprender a quererte y mi fuerte no es ese Más bien es mi castigo Créeme que no solo a ti te duele Créeme que estoy muriendo por verte Siempre quise aprender a quererte y mi fuerte no es ese Más bien es mi castigo Mami te lo juro no soy todo lo que piensas Recojo todas las flores por si algún día tu regresas Mi cama está vacía, ninguna mujer la llena Piensas que no te pienso, mija, no está bueno fuera El tiempo cura todo y así estoy desde el principio Quisiera estar soñando y hasta en sueños te persigo Por ti lo daría todo y sin ti todo está perdido Me rompe el corazón pensar que ya eres de otro tipo Di que no te acuerdas de todo lo que vivimos Cuando dijiste que con nadie así te había sentido Romeo sin su Julieta nunca va a sonar lo mismo Contigo intento todo pero nunca ser tu amigo Créeme que no solo a ti te duele Créeme que estoy muriendo por verte Siempre quise aprender a quererte y mi fuerte no es ese Más bien es mi castigo Créeme que no solo a ti te duele Créeme que estoy muriendo por verte Siempre quise aprender a quererte y mi fuerte no es ese Más bien es mi castigo No me hiciste caso cuando te pedí parar Y es que eres tan especial que olvidar no es una opción El corazón procura curar cada maldición Y mi amor no te quiero lastimar Quisiera revivir esos momentos Cuando disfrutaba hasta tu silencio Quisiera mami regresar el tiempo para cambiar mi acción Más el daño ya está hecho Créeme que no solo a ti te duele Créeme que estoy muriendo por verte Siempre quise aprender a quererte y mi fuerte no es ese Más bien es mi castigo Tanto que te escribo Por no decirte a tiempo Que al Chile estoy sufriendo Que no quiero perderte pero es tan caliente y me quema por dentro Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Hoy tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Hoy ya no queda nada Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol En un rincón del cielo Siempre estás ahí Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del mar Que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol Y una mirada tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Soñé